¿Cómo podemos hacer una cascada real para el peseo? Por donde se hubiera el agua y luego creamos la cascada, corcho, suficiente para poder tapar y para poder hacer pasar el tubo, etcétera, cinta adhesiva para poder enganchar el tubo y los corchos y luego un poco de papel de plata para tapar y que no se vea la bomba. Muy bien, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es tapar el recipiente con bastante papel. Vamos a dejar en la zona donde se enganchará la bomba. Muy bien, tenemos bastante tapado. Ahora vamos a enganchar la bomba. Vamos a asegurar de que se enganche bien. Lo ponemos aquí. Lo ponemos bien enganchado y terminamos de poner el papel de plata al revés. Muy bien, ya tenemos expuesto esto. Y lo que vamos a hacer es colocar el recipiente en el lugar donde tiene que ir. ¿De acuerdo? Nosotros lo ponemos aquí. Tenemos la bomba bastante alejada para que no se vea y tenemos que tener el cable que se vaya para atrás. ¿Vale? En este caso lo pondré detrás de este tronco que tengo aquí y allí detrás tengo un interruptor. Tenéis que tener un interruptor, si no, pues evidentemente la bomba no funcionará. Ahora cogemos el tubo, lo ponemos en la bomba. Y lo pasamos por estas. Llenamos de que la bomba que llegue en sujeta y del tubo llegue hasta aquí arriba. ¿De acuerdo? Muy bien, tenemos aquí el tubo y tenemos aquí la bomba. Aquí lo que vamos a hacer ahora es un poco tapar un poco los alrededores del recipiente. ¿Vale? Vamos a usar un poco de corcho. En este caso voy a poner este corcho aquí. Y luego este, aquí, ¿vale? Para tapar los bordes. Y luego un trozo de papel de plata. Que simule la traída del agua. Y que imparne con el resto del tubo. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a crear es la cascada. Que haremos que venga de aquí arriba, caiga por aquí y termine cayendo aquí abajo. Para hacer esto, ¿qué vamos a hacer? Yo he pensado en poner un trozo de corcho aquí y enganchar la boquilla del agua. ¿Vale? Para hacer esto no haremos que el agua caiga directamente sobre el corcho, sino que al corcho le pondremos un trozo de papel de plata. Para que no se estropee. Si no, al final se acabaría estropeando. Lo primero que vamos a hacer es poner el papel de plata, enganchar la cabeza del tubo y luego hacer que caiga bien aquí abajo. Vamos a ello. Lo que he hecho es trozar un trozo de plata más o menos similar al tamaño del corcho. Y lo voy a poner. Así. Vamos a apretar bien. Esto pues se me entra bastante bien en el corcho. Y aquí al final vamos a doblar. Vale? Para simular el corcho. Entonces aquí la estará el tubo y el agua caerá por aquí hasta abajo. Una cosa que vamos a hacer es añadir un trozo de papel de plata aquí debajo para que el corcho no se estropee. Lo ponemos así. Hemos al tamaño que queremos. Y ponemos el resto de papel de plata por encima. Así el agua seguro que no estropeará el corcho. Tenemos hecho el producto de caer al agua. Lo que vamos a hacer es enganchar este trozo de corcho al trozo de agua. Esto evidentemente lo podéis hacer de muchas maneras. Depende mucho del espacio que tengáis y todo lo que necesitéis. Pero bueno, yo lo hago de esta manera porque así la cascada creo que caerá bastante bien. Hará bastante ruido y creo que será agradable. Vale? Lo que voy a hacer es coger un buen trozo de cinta agresiva. Y voy a hacer que tenga doble cara. Si no lo hacéis con cinta agresiva, venden en las ferreterías, venden agresivas, cintas agresivas de doble cara directamente. Vale? Y luego así, de manera más económica, enganchamos la cinta agresiva aquí y luego enganchamos aquí detrás para que quede más bien fijado. Y luego, y ahora únicamente nos quedará poner el tubo en la parte de arriba, lo engancharemos con un poco de cinta agresiva y luego volveremos a poner un poco de cero en la parte superior. Ponemos la cinta agresiva y lo enganchamos bien con el corcho. Pensad que esto no se tiene que tocar, tampoco tiene que estar fijado del todo. Vale? Así será suficiente. Vale? Como podemos ver... Aquí tenemos el tubo. Vale? Y ahora lo vamos a tapar con un poquito... ...de papel de tejado. Ahora lo único que nos faltará, si queremos podemos tapar con un poco de musgo, la parte esta de arriba, para que quede mejor. También tapar un poco el chorro de agua. Vale? Podemos poner también un poco aquí de musgo, para que también se coja. Ya tenemos el agua. Y únicamente lo que faltará es probar que funcione. Vamos a enchufar. Y vemos que cae bien. Podemos tapar un poco la salida del tubo, para que caiga con el musgo y vemos que cae con el cantito. Lo único que nos faltará ahora es tapar la bomba, vale? Para que no se vea. Para esto vamos a usar un poco de corcho. Lo ponemos aquí. Ahora lo vamos a hacer. Y así de esta manera tapamos la bomba y nos se vea. Y quedará mucho más bonito. Para ello, como he dicho, voy a poner este corcho aquí, por ejemplo. A tapar un poco la vista y volveremos a poner un poco de papel de agua. Así de esta manera tapamos la bomba. Si no, no queda muy bonito. Y finalmente un poco, podemos tapar los huecos con un poco más de corcho, vale? Y un poco de, un par de trozos de musgo. ? ¡Gracias! Como he dicho es una cascada muy sencilla, la podemos hacer en cualquier Belén, no requiere mucho esfuerzo como habéis podido ver. Creo que da un resultado bastante bonito y sobre todo un poco el efecto del ruido. No solo únicamente visual, sino que también es bastante agradable el ruido que hace el agua al caer. Tira un poco más de vida a nuestro Belén. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de Uncomo. Ya sé que es un poco parecido a lo que ya hicimos, pero bueno, es un complemento y año a año se va innovando un poco más y vamos mejorando. Así que nada, muchas gracias, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Feliz Navidad.